Yadira Escobar, aquí la tenemos, y hola, saluditos para ti. Entonces, Fred, no te vayas, después Yadira te voy a actar para que ustedes sigan desarrollando el punto que dejó Marucci ahí pendiente. Con Yadira lo que vamos a estar analizando es otro aspecto, es un artículo en específico de la Constitución, un artículo. Y sin abusar de su tiempo, el artículo que vamos a analizar con Yadira, yo tengo aquí un escrito que hizo Yadira, que lo subió el 22 de julio, dice así, matrimonio homosexual a punto de ser aprobado en Cuba tras varios años de propaganda en los medios estatales, una prótesis no necesaria al socialismo cubano que el pueblo no va a agradecer, peligrosa ideología de género que no formó parte de la filosofía de Carlos Marx ni del pensamiento de José Martí, ni de la ética revolucionaria de los combatientes el 26 de julio, avanzada del neoliberalismo que debilita el organismo nacional y que nos va a conducir a un desgaste innecesario entre los verdaderos revolucionarios y los aficionados a la falsa izquierda. A ver, Yadira, cuando escribiste esto me imagino que recibiste una avalancha de comentarios. ¿Cómo funciona esto? Dime. Bueno, lo que sucede es que la avalancha, la ola más grande del conflicto ya ha venido ocurriendo hace un par de años a mí. Ya hay muchos de la izquierda cubana que saben que yo no camino con eso, que yo no la pruebo porque hace un par de años ya yo tengo algunos escritos viejos en que estaba alertando porque se veía venir, era un peligro porque son esas modas que empiezan a regarse en Occidente y yo digo, hey, capaz que Cuba quiere hacer esto, especialmente cuando estoy viendo que la mesa redonda se está dándole promoción a una cosa que no tiene ni base científica, que yo lo veo como un culto. Esto de la ideología de género es una nueva religión, tanto que dicen que la gente que estamos a favor de la familia, del matrimonio clásico, dicen, oh, ustedes siempre están oponiendo a este avance, a este progreso porque son religiosos fanáticos. No, yo diría que también hay mucha religión fanática en este tipo de fervor donde nos niegan, que es como la historia del rey que tenía un traje que realmente estaba desnudo, o 1984, cuando se hablaba del Ministerio del Amor, que cuesta mucho decir que un hombre con atributos masculinos, con barba, con músculo, sea mujer. O sea, tampoco, no me gusta cuando se trata de tergiversar de esa manera la realidad. Entonces, sí, el artículo me buscó problemas, cuando no, bring it on, me gusta el conflicto porque yo creo que del conflicto es que pueden venir mejores ideas y oportunidades para desarrollar el debate. Quizás no me estarías hablando de este tema si no me has escrito ese artículo. Entonces, ya, yo estoy totalmente en contra del artículo 68, que me parece de muy mal gusto, por cierto, ponerle casualmente el mayo del 68, ¿sabes? Que fue casualidad. No, eso fue intencional. Lo del 68 fue intencional, ¿por qué intencional? La revolución sexual también fue un problema para la humanidad. Eso fue algo malo, negativo. Pero una pregunta, lo que ocurre es lo siguiente, esta pregunta te la realizo. ¿Qué hacer en caso de que existan, por ejemplo, personas gay, lesbianas, que quieran contraer matrimonio, que quieran de alguna manera compartir sus bienes? ¿Qué hacer en este caso? Hay que buscarle una manera. Bueno, yo creo que se puede tomar alguna inspiración en lo que hizo Rafael Correa en Ecuador. No es todo o nada, no es convertirse automáticamente en Suecia. Yo creo que Cuba puede encontrar mil medidas que garanticen esos derechos. También yo me gustaría tirar ahí al debate, a la discusión, que hay que respetar también el derecho de las queridas, el derecho de las mujeres segundas, las amantes. ¿Por qué nadie habla de esas mujeres? ¿Por qué no garantizar el derecho de esas mujeres que tienen segunda categoría? ¿No conviene darle ese tipo de beneficio a un amante? Bueno, yo creo que hay mil maneras de ayudar a las personas que están en desventaja frente a la ley. Y no tiene que ser, porque no tienes que montarte en el té del matrimonio, que el matrimonio está en desprestigio. En todas partes nos dicen, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué esa cadena? Vive en pareja, sé libre. Entonces el matrimonio heterosexual tiene problemas, pero el gay no. ¡Vamos! A ver, primero quiero decir que cuando entró Marucci, yo dije que una de las causantes de que un vistiera así para estas directas fue Marucci, y la otra causante fuiste tú. Que la presencia de ustedes pues eleva el nivel de la directa. Incluso me están diciendo las personas acá, han comentado que hoy hay hasta más claridad, más luz en las directas. Eso es bueno, porque estamos transmitiendo algo que ayuda a la gente. De alguna manera, hay que transmitir una ética incluso a la hora de salir en las directas. Así que les agradezco tanto a ti como a Marucci, que gracias a la belleza de ustedes y como salen de elegante, pues lo motivan a uno a no salir con un pulovito y salir así. Pero lo que te iba a decir... No estamos en la selva. No estamos en la selva, exactamente. Pero lo que te iba a decir, Yadira, el caso de concederle un derecho a las queridas ya es diferente, porque entraríamos casi en las leyes de los musulmanes por permitirle al hombre empezar por dos mujeres y después por tres y cuatro. Pero en el caso de la homosexualidad, para mí el problema es el siguiente. Yo veo mayor dificultad, para mí es menos entendible, ese intento de homosexualizar el planeta, que desde ese punto de vista sí comparto la idea contigo, estuvimos hablando antes al respecto, que lo del matrimonio gay. Y con lo homosexualizar el planeta, te digo, lo que yo pude vivir en Suecia, como a los niños de pequeño se les enseña, que esto es normal, que se puede tener un noviecito aunque seas varón, y a las hembras tú puedes tener una novia. Y esto sí me parece un poco, y lo estuvimos conversando, me parece un poco terrible infundar algo en un adolescente, infundar algo en un adolescente. Y lo que ocurre es que se empieza por un punto y cuando vienes a ver no se sabe cómo se termina. Y yo quisiera que tuvieras tu criterio al respecto. Yo sé que estás con el tiempo un poco presionado, pero que dieras tu... Sí. Ya, pero vamos, si me invitas para hablar de un tema, hay que tratar de desarrollarlo al máximo. Entonces dale, dale. Yo te cuento que el problema está, no es una cuestión de querer dictar cómo vivan las personas, porque, bueno, después de todo, la homosexualidad siempre ha existido, siempre existirá. Incluso en Cuba me han dicho que hay altos índices de homosexualidad. Pero eso son actitudes, digamos, eso es una excentricidad del adulto. Eso son cosas que en el mundo los adultos, ok, tú decidiste vivir así en pareja, está bien. En definitiva, si lo prohíbes, de todas formas lo harán. Entonces, el peligro está en los niños. El peligro está en que si tú tomas un niño muy pequeño, preescolar, y tú empiezas a contarle unas teorías no basadas en la biología o en la tradición, que, vamos, tampoco hay que despreciar siempre la tradición. Para algo nos ha servido. A mí, todavía usamos trajes, ¿no? Tenemos tecnología gracias a la acumulación de conocimientos. Entonces, el problema está que si tú le dices a un niño que si de repente te maquillas, te pones un vestidito o unos tacones, por cierto. Algo pasó con Yadira ahí. Sí. Lo que decía, que la feminidad, por cierto, no está basada en el aspecto más bonito, más superficial, incluso de las mujeres. A mí, ¿y qué del parto? ¿Y qué de los dolores? Por ejemplo, las violaciones, las ventajas en el mundo laboral. A mí, también, estaríamos tirando al atraso, estaríamos quitándoles un gran avance a lo que es el feminismo, incluso el buen feminismo, el feminismo de equidad. Estaríamos atrasando el progreso si de repente cualquier hombre, o sea, cualquier patriarca, pueda definirse como mujer. Porque entonces de repente ya no somos tan especiales. De repente, en las carreras pueden competir a los hombres. Ya de repente, ya es tonto. Porque yo digo que lo más abusivo es convencer a las mujeres que quieren luchar por la emancipación femenina. Lo más estúpido es que logren convencer a estas pobres mujeres militantes dentro de nuestras filas que también tienen que luchar por la causa de los transgéneros cuando eso no las beneficia, eso más bien las perjudica. Pero regresando al problema pedagógico. Si a un niño tú le dices que si te vistes de mujer, ya serás mujer, eso tira al traste, a la basura, los pilares más fundamentales de la educación, de que dos más dos son cuatro, el cielo es azul, la hierba crece, de la tierra, hay conejos, hay un gran peligro y yo digo que me preocupa porque si tú a una criatura inocente le inculcas esa inseguridad, ese caos mental, te aseguro que ese niño será un relativismo andante, no tendrás seguridad en nada. Para empezar, no va a poder ni siquiera defender a su propio país cuando no es el enemigo. ¿Cómo? Mira, hay dos aspectos. Ni siquiera tendrá fuerza moral, para defender su patria cuando le vengan o a sus compatriotas cuando le hablen de la injusticia, que ahora lamentablemente se ha quitado eso de la Constitución. Sí, pero mira, hay dos cuestiones que te quiero decir. La primera, tú también dijiste en una directa que hablaste, te referiste a la homosexualidad como que tenía cura, es decir, te referiste como muchas personas la tomaron como que era una enfermedad desde el punto de vista de lo que tú planteaste. Yo incluso pensé que tú querías decir que la homosexualidad era una enfermedad porque si tiene cura. Yo quería que tú te refieras un poquitico a eso. ¿Qué fue lo que tú quisiste decir ahí con esto de que tiene cura? Lo que pasa es que muchas veces con estos temas lo que sucede es que a las personas un poquito pequeñas de mente, un poquito débil de autoestima, les cuesta trabajo enfrentarse a una propaganda internacional multimillonaria. y les gusta tergiversar lo que uno dice porque si criticas a X cantidad de dogmas de la falsa izquierda, entonces automáticamente eres xenófobo, eres racista, eres un ignorante, eres un fanático religioso. Entonces, cuando yo estaba hablando sobre que algún tipo de homosexual tiene cura, me refería a las personas que no están complacidas con sí mismas, no son personas que están satisfechas con lo que les adoctrinaron porque ya estas son teorías que ya llevan décadas, ya son viejas, no son nuevas ni innovadoras. I mean, cuando tú le dices a una persona desde pequeño, mira, porque se le hace publicidad, no se le hace publicidad a lo tradicional, se le está abiertamente dando publicidad a estas teorías que posiblemente ya pasarán de moda cuando choquemos más con la realidad, si viene una crisis global o algo así, porque a veces la gente en prosperidad se pone a estar hablando, pensando en las musarañas, pero cuando una persona, un homosexual, dice, ¿sabes qué? Me engañaron. Yo creo que esto a la construcción social no me conviene y no me siento que ya soy gay. Entonces, ¿por qué no darle a esa persona un chance a que con un psicólogo de una manera trate de encontrar su identidad que incluso se les recomienda a los niños porque está codificado en lo que es el mundo de la psiquiatría? Si un niño tiene problemas con su identidad de género, hay mil psicólogos que están dispuestos y que han curado a los niños, que pasan por etapas extrañas. Hay que orientarlos, perderlos más aún e incluso posiblemente convertirlos en estériles para siempre porque una vez que tú tomas un niño desde pequeño y le haces un tratamiento hormonal, lo más probable es que no va a poder tener hijos nada más y eso naturalmente puede robar la elite mundial. Lo que ocurre con esto, es que por lo general nunca se hace una semejante cosa con niños, sino que la persona que va a ser cualquier tipo de... Este tipo de personas se enfrenta a un proceso de años de tratamiento psicológico y todo eso. Otra cosa que te iba a decir es que yo he conocido homosexuales, gays, muy fuertes, muy valientes, que son capaces de dar la vida, de pelear y defender no solo sus familias sino su país. Hay gente que tú los ves y sencillamente es una cuestión de preferencia sexual, pero a la hora de dar un paso al frente lo dan y tú los puedes ver incluso y ni siquiera aparentan que son un síntoma de debilidad como persona. Tengo otra persona aquí que quiere también participar con nosotros. Se bloqueó la imagen tuya. Algo pasó